Música Con el objetivo de promocionar la cultura de la planificación, el trabajo de equipo multidisciplinarios mediante la coordinación de labores en todos los sectores del país, el director de Planificación y Desarrollo, Mario Liseche, y el consejero de Planificación y Desarrollo, Alberto Martínez Franco, participaron del III Congreso Nacional de la Cultura de la Planificación y el I Foro Nacional Juvenil por la Cultura de la Planificación. En pos a fortalecer la atención a los grupos vulnerables y mejorar el servicio de la justicia, profesionales del Área Forense de Central y Capital participaron de una jornada de capacitación en psicopatología, examen psíquico y codificación. Los temas desarrollados fueron maltrato, violencia familiar y de género, discusión de estudios de casos, leyes y abordaje psicoterapéutico. La Secretaría de Género de la Corte Suprema de Justicia coordina trabajos con el propósito de difundir y lograr la correcta aplicación de la Ley 5.777-16 de Protección Integral a las Mujeres contra toda forma de violencia. Las actividades se desarrollan en las diferentes circunscripciones judiciales del país. Las autoridades buscan que la ley sea difundida ampliamente para su efectiva aplicación.